El Tribunal Supremo de Elecciones realizará una gira del 20 al 22 de septiembre en las localidades de La Palma y Puerto Jiménez, en la zona sur, con el propósito de atender sus requerimientos y procurar que sus pobladores ahorren en traslados, alimentación y tiempo de viaje, dada la distancia con la oficina regional más cercana. Este 21 y 22 de septiembre, de 7 y media a la mañana a 3 de la tarde, estarán en el Salón Comunal de Puerto Jiménez. Los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones ofrecerán diferentes servicios registrales, civiles y electorales, entre ellos solicitudes de cédula por primera vez o renovaciones, incluyendo la entrega de los documentos tramitados en la Sede Regional de Golfito, visitas a domicilio para personas adultas mayores y personas con discapacidad, reconocimiento de hijos, paternidad, responsable o cursos que son colección en asientos de inscripción e información sobre trámites de naturalización. Además, los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años podrán obtener o pedir un duplicado de la tarjeta de identidad de menores. Solamente en los casos en que se gestione el documento por primera vez, deberán asistir acompañados por un familiar cercano, padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad, debidamente identificado con su cédula de identidad y en buen estado. El tribunal estima que 2.164 ciudadanos de La Palma y 2.609 de Puerto Jiménez tendrán acceso a sus servicios.